La clarividencia es la capacidad de poder ver cosas que escapan a la percepción de los demás, y aunque para ello debes nacer con ese don, lo cierto es que todos nosotros somos sensibles a poder captar sensaciones o poder sentir cosas, de modo que podemos comenzar a pensar en cómo desarrollar dicha capacidad. Por ello, el día de hoy les traigo un video enciclopédico sobre qué es la clarividencia y cuáles son los ejercicios para poder obtenerla. La meta para los videos enciclopédicos es de 2000 likes y sé que podemos llegar, sin más que decir, ¡comencemos! Antes de que podamos entender la mecánica que quizás nos lleve a poder desarrollar nuestra propia capacidad para la clarividencia, primero debemos tener una mejor comprensión de lo que realmente es este don. El término clarividencia proviene de dos términos franceses, clairvoyance, que significa visión clara. En esencia, la clarividencia es cuando alguien tiene la capacidad paranormal de obtener información fuera del ámbito normal de la percepción sensorial. Por ello, los clarividentes, que también podemos conocer como videntes, son capaces de obtener información de lugares, personas y objetos sin utilizar la vista, oído, tacto, olfato o el gusto, para absorber dicha información. En la mayoría de los casos, los clarividentes tienen la habilidad de visualizar personas y eventos en otro momento. Este don se puede dividir en tres tipos separados, como precognición, que es la capacidad de ver o predecir eventos que aún no han llegado a pasar, retroconocimiento, que es la capacidad de ver eventos pasados y personas, y visualización remota, que es la capacidad de ver eventos contemporáneos y personas que están más allá de la gama que se ve con el ojo estándar. Para algunos videntes, un objeto o tema específico puede desencadenar un episodio de visión clara o clarividencia, como por ejemplo, escuchar una determinada conversación o ver un número específico en el reloj. Para una persona común, que pase esto no sugiere nada, pero para alguien que es clarividente, podría desencadenar una visión que les muestra qué va a pasar en la discusión, o el número de rehenes en un atraco a un banco que se está produciendo al otro lado del mundo. Es realmente incierto. Por otro lado, existen clarividentes que experimentan sus visiones en sus sueños. Uno puede soñar sobre un acontecimiento histórico pasado y a través de ello, encontrar que los detalles en su sueño eran exactos. Otros podrían soñar con un miembro de la familia o un ser querido teniendo un accidente, y luego se hace realidad más tarde ese día. Mientras que el don de la clarividencia es extraordinario y raro, muchos de los que poseen esta habilidad crecen frustrados, por el hecho de que no saben cuándo recibirán una visión, ni cuándo los acontecimientos que ellos imaginan habrán ocurrido. Lo único sobre lo que tienen control es sobre cómo soportan sus visiones, y lo que hacen con la información después de haberla experimentado. De este modo, si te sientes atraído por este mundo de la clarividencia y deseas poder experimentar lo de tener visiones o percepciones sensoriales, debes comenzar a practicar una serie de ejercicios que te ayudarán a que puedas desarrollar esta capacidad, como los que te enseñaré más adelante. Tras haberles explicado en qué consiste la clarividencia, nos toca hablar de aquellas personas que nacen con ese don. Una persona clarividente será una persona capaz de percibir cosas, que pueden ser imágenes, ruidos e incluso olores, que hacen que sepan qué acontecimientos han sucedido o van a suceder. De este modo, las personas clarividentes pueden ver colores, imágenes o tener visiones o sueños, o percibir símbolos que pueden ayudarles a dar sentido a su entorno, ya sea de una manera literal o metafóricamente, ya sea dentro de su mente o externamente con sus ojos físicos, de manera que pueden aprovechar el conocimiento propio de nuestra alma y el conocimiento colectivo de todas las almas del universo, a través de la visión o a través de la imagen. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que las personas que son clarividentes no siempre saben cómo desarrollar su don, que implica también el hecho de ser intuitivos o la capacidad de ser empáticos. Si eres clarividente o crees serlo, o por ejemplo tienes sueños en los que te llega una voz, un sonido o una imagen y pueden tener relación con algún acontecimiento sensorial, seguramente deberías desarrollar tu don. Para ello, debes comenzar a pensar en que lo que te pasa no es algo que sea malo, simplemente tienes mayor sensibilidad para percibir emociones o sensaciones, por ello no debes asustarte, sino dejar que lo que te asalta, ya sea una imagen mental, un sonido, una voz o un olor, te llegue sin más. Y a partir de ahí, podrás comenzar a hacer las interpretaciones pertinentes. Desarrollar cualquier don implica constancia y práctica, y en el caso de la clarividencia, podemos decir que deberás realizar ejercicios que te permitan poder ampliar esa percepción sensorial de la que eres capaz. De este modo, debes ser abierto de mente y sobre todo asumir que todo lo que te rodea puede ser susceptible de convertirse en algo que tenga que ver con tu clarividencia, y de este modo deberás empatizar con el entorno. Además, puedes practicar con los ejercicios que te voy a explicar a continuación y que te ayudarán a desarrollar tu don. Los clarividentes tienen fuertes capacidades de visualización, de modo que debes practicar esta técnica, y además, cuanto más la practiques, más fácil te será. Recuerda que los clarividentes hablan de cómo ven a través de sus ojos mentales, y en concreto, hacen referencia a su tercer ojo, que es el chakra localizado justo encima y entre sus cejas. En otras palabras, las visiones, imágenes y símbolos que ves están en tu cabeza, por ello, es más fácil recibir imágenes clarividentes cuando el chakra del tercer ojo está abierto, de modo que pasar tiempo abriéndolo es útil. Para ello debes pasar todos los días unos minutos visualizando diferentes imágenes, imágenes y escenas, para ser más exacto, en tu ojo mental. Imagina que estás bailando en un concierto con Adele o que caminas a través de la mansión de Downtown Abbey. Lo que debes visualizar es una escena de ensueño con la intención de abrir el chakra del tercer ojo y mejorar tus habilidades de clarividencia. Una vez hecho esto, a diario, durante varias semanas, puedes intentar probar la visualización de números y flores. Cierra tus ojos, imagina el número en tu mente. Cuando puedas sostener la imagen por 10 segundos, pasa al número 2, entonces el 3, y así sucesivamente, hasta llegar al número 10. Si no te sale o no sabes cómo hacerlo, puedes escribir un número 1 muy grande en un papel. Lo pintas de un color llamativo, lo observas durante 30 segundos y cierras los ojos. Eso te ayudará a visualizar el número y a dominar dicha visualización. ¿Recuerdas haber jugado al juego de memoria cuando eras pequeño? Ya sabes, el juego donde se colocan todas las cartas boca abajo y luego les vas dando vuelta, tratando de hacer parejas. Memory es un juego excelente para ayudar a ser clarividente. Mientras juegas, intenta ver en tu mente dónde está cada carta. Otro juego puede ser que un amigo coloque 10 artículos al azar en tu mesa de la cocina. Asegúrate de salir de la habitación mientras los está colocando. Cuando hayas terminado, vuelve a entrar en la habitación. Estudia los elementos durante 10 segundos. Ahora cierra los ojos e imagina cada uno de los elementos. Practica ver con el ojo de tu mente dónde se encuentra cada elemento, su tamaño, su color. Describe todos los objetos con el mayor detalle posible. Abre los ojos, mira la mesa y mira cómo lo hiciste. También puedes hacer este ejercicio cuando estás solo. Si estás sentado en un banco del parque o en una cafetería, estudia el entorno por un momento. Luego cierra los ojos y visualiza tus alrededores, viendo tantos detalles como te sea posible. Los cristales son una excelente manera de abrir el chakra del tercer ojo. Debes colocarlos cerca de ti cuando medites o ponlos cerca de tu frente cuando vayas a dormir. También puedes llevarlo en tu bolsillo. Esto te ayudará a recordar tu intención de desarrollar tu clarividencia durante todo el día. Tanto el lápiz lazuli como el cristal de cuarzo transparente son conocidos por sus habilidades para abrir el tercer ojo. Las personas clarividentes suelen experimentar sueños vívidos. Trabajar con tus sueños es una manera fresca de convertirte en clarividente. Además, es algo que puedes hacer prácticamente sin esfuerzo. Pero, ¿por qué los sueños? Porque son nuestros guías espirituales, ángeles y seres queridos en el cielo los que se comunican con nosotros a través de los sueños. Cuando dormimos, nuestras mentes lógicas descansan y nuestra mente subconsciente puede aceptar libremente la guía espiritual que normalmente ignoraríamos o pasaríamos por alto. El tiempo de sueño se convierte en tiempo de juego, para nosotros mientras viajamos de manera astral y nos conectamos con el espíritu. De este modo, al despertar piensa en lo que has soñado y escribe en tu diario lo que visualices, ya sea la descripción del sueño o patrones y símbolos que son significativos para ti. Mantener un diario de tus sueños te ayudará además a ver cómo está evolucionando tu clarividencia. No hay mejor motivación e inspiración que ver cuán lejos has llegado. Establece la intención de recibir orientación a través de los sueños. Tu familia espiritual van a guiarte en el proceso de experimentar la clarividencia. Y para ello, debes establecer la intención de estar abierto a recibir orientación intuitiva. Pide que te den mensajes a través de tu clarividencia mientras duermes. No olvides anotar los mensajes cuando te despiertes. La meditación es esencial para el desarrollo de cualquiera de tus dones psíquicos. ¿Por qué? Limpia tu mente, levanta tu vibración, que es como podemos detectar la energía sutil del espíritu, y además te saca de tu mente lógica. La meditación como la visualización abre el tercer ojo. Toda mediación mejora la capacidad visual de la mente, pero también puede mediar específicamente con la intención de convertirte en clarividente, y puedes hacerlo con solo unos minutos al día. Y en la meditación para abrir el tercer ojo, te recomiendo que te coloques en una posición cómoda, cierres los ojos y realices algunas respiraciones profundas, sintiendo tu cuerpo. Una vez que te sientas estable, practica con ver la cara de un ser querido en el ojo de tu mente. Mírale de cerca, imagínate sus expresiones, su rostro al detalle, sus marcas y todo. Con el tiempo irás poniendo más detalles hasta que llegues al punto máximo. La psicometría es una técnica que consiste en saber cómo leer la energía de un objeto, y eso es algo que te permitirá poder desarrollar tu don de la clarividencia. Es algo muy divertido de hacer, todo lo que necesitas hacer es sujetar un objeto, preferiblemente un objeto de metal y algo que tiene mucha energía en él, como un anillo de bodas. Luego, cierra los ojos y mira si puedes intuir, ver u oír algo sobre el propietario del objeto. Los ejercicios de visualización ayudarán a desarrollar tus habilidades psíquicas, específicamente la clarividencia. Coge algunas flores de tu patio o un ramo barato del mercado. Es mejor tener diferentes tipos de flores para este ejercicio. Coloca las flores delante de ti y estúdialas por un tiempo. Ahora, cierra los ojos e imagina una de las flores. Cuando puedas ver la flor claramente en tu mente, pasas a la siguiente y así sucesivamente. La meditación no tiene por qué ser aburrida. Hacer una meditación tomando un paseo en la naturaleza puede ser otro ejercicio que te va a permitir desarrollar esa habilidad que tienes para la clarividencia. De este modo, concéntrate en cada paso mientras caminas. Concéntrate en el movimiento de tu cuerpo y di la palabra paso con cada paso que tomes. Esto ayudará a tu mente a que pueda estar libre de desorden y ayudar a aumentar la vibración. Aunque por supuesto, tomar un paseo regular en la naturaleza sin concentrarse en sus pasos es también muy meditativo. Este es todo el video de hoy. La meta para otro video enciclopédico es únicamente de 2000 likes y sé que podemos llegar como lo hemos hecho anteriormente. Adicional a eso, si decides practicar estos ejercicios, me gustaría que dejaras en los comentarios cómo vas evolucionando, pues me parece un tema sumamente interesante. Asimismo, compartiendo el video me ayudarías muchísimo dejando tu like y comentando. Sin más que decir, nos vemos pronto. ¡Cuervos!